La marea verde vuelve a inundar la capital almeriense. Decenas de profesores, maestros, padres, alumnos y representantes de los principales sindicatos partían ayer por la tarde desde el anfiteatro de la Rambla y desde el Palmeral para convergir en la Plaza de las Velas. Allí, juntos, caminaron hasta la simbólica Plaza del Educador para reivindicar a través de diferentes actos que la educación es un pilar básico de la sociedad y con ella no se juega. La asamblea de la comunidad educativa de Almería, que tiene el nombre de marea verde como otras muchas asambleas en el resto de Andalucía pues estamos convocando un acto en contra de los recortes que está sufriendo la educación y también de las leyes que van en detrimento de la enseñanza pública. El ministro por primera vez parece que dijo que estaba dispuesto a echar un frenazo a la 11 que es un paso más en el ataque que está sufriendo la enseñanza pública pero ahora todavía, la verdad, los resultados tangibles son escasos. Paralelamente a esta concentración, el municipio de Roquetas de Mar fue escenario de más reivindicaciones y es que en su auditorio se organizó un certamen de villancicos protesta contra las medidas adoptadas por el gobierno de Rajoy. Gracias. Gracias. Gracias.